y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados en esta ocasión vamos a simular el super encuentro entre el equipo de león y el equipo del cruce azul partido que se está llevando a cabo en este momento así es que señores sean bienvenidos y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online o internet no te preocupes echarle un vistazo a la descripción del vídeo porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas y bueno pues vamos a darle a este super encuentro que la verdad pretende muchísimo veamos con quién se viene la cancha el león tesillo trabajará junto a barreiro en la defensa ángel vamos señores vamos a reencarnar al poderosísimo león a ver que el tan nos va con el cruce azul maneja la pelota y se acerca al rival mal pase en último momento pero se siente el equipo rápido se les escapó la chimbamba muy buen balón a la espalda de la defensa atentos acá bien señores qué buen tiro ahí tenemos señores el peligro que viene de un balón bien punto en profundidad la verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica a veces hay que usarlo también y ya hemos visto que era un bolazo ah qué feo le pegó yo podía contar que que ya era un gol le pegó muy 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 feo es una pena que esta jugada que había sido una cosa no haya terminado en gol también ensuciándose por el equipo bien Adrián Aldrete con lo que cuesta tenerla la pierden con lo que cuesta tenerla la pierden uy qué mal pase dio para eso presionan para recuperar el balón robo grumpos y puede ser gran maniobra de este jugador para recuperar John Meneses buscan asociarse los quieren hacer en orden para aprovechar la jugada ah por qué no hizo ese cambio de juego Orbelin Pinera está reclamando compañía y es impecable la recuperación del balón ante este ataque esa pelota se va por el costado y lateral Ramírez y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio muy buena intervención siga, siga dice el árbitro está bien con el librito en la mano clara intercepción a la pelota larga y parece que va a llegar se va la pelota lejos a mí me daría vergüenza pegarle tan mal dio la falta pero siga, siga dice es lo mejor que puede hacer para darle más uff hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área este pase tiene potencial buena bucha por poquito y se la ganaba pero todo porque en vez de marcarme falta marcó siga, siga vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado ahora te digo este jugador es un fenómeno porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir hay tablas en el marcador uno para cada uno mire la pelota larga tenían ocasión creo que le parece más interesante termina el saque de arco vamos, vamos, vamos Orbelín Pineda Josimar Yutun Adrián Aldrete mira cuánto terreno tiene para poder avanzar buena pelota metió las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá el tiempo agregado por el central un minuto más va a tirar el cinto lleva peligro ahí está cerca puede ser bueno muchachos escucharon al árbitro estos 7-22 en esta parte 1-1 el partido ha tenido una muy buena primera parte ¿no? ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo con más moral si cabe la palabra irá a buscar un segundo muy guay balón a la espalda de la defensa atentos acá que le pueden pegar gol con esto se abrió rápido se les ha ido ok señores continuamos con el segundo tiempo este es el arranque del segundo tiempo vamos señores queremos ver más goles domínguez robo el balón que sale disparado muy buena entrada la pelota al costado bien si dime que no lo van a anular buena 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 vamos a disfrutar señores de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular pues toda la jugada y al final termina con una alegría Joshi Marjotun otra vez la bocha cambia de dueño ahí están filtrando la bocha si, 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 si bien perfecto señores hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando ahí lo encontró bien metido entre líneas atento a que se viene locación bien ya nos dejamos ir con todo señores tres tripleta este no te perdona desde cualquier parte del campo está anotando es un pedazo de jugadorazo con esto llegamos al cuatro a uno en la pizarra que pasa con el portero como que ya se desmoralizó algo así y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor y ahora es Gigliotti y no sé por qué pero será la confianza que tiene por lo que es goleador y de media distancia ahora se va a producir la sustitución este partido va a tener todavía más goles cinco a uno se acaban de poner sigue con la pelota llegando el balón colorín colorado el ataque se ha acabado Ramírez como el banando ni lo metió ese pase y han señalado fuera de juego y está todo listo para que se realice el cambio Romo esa pelota es buena cuidado ha interceptado bien este jugador ahí tienen una buena oportunidad de contra es duro que pelean por el balón se ha frustrado el intento de contragolpe uy ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas uff pero bueno le estamos intentando en una vez si cae unos golazos como de ese tipo Pablo César Aguilar quedan diez minutos por jugar escucharon diez minutos enorme la recuperación del balón ahí llegó justo a tiempo esta puede ser buena para la contra y si se aguanta un poco que pasó o me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Martínez Julio César Julio César Domínguez Orbelín Pineda lo hace bien para tapar el cintro impresionante uy 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 Tiro de esquina al centro del área Elías Hernández El órbitro que le pone fin al partido Y bueno señores pues con eso Terminamos este super encuentro